Ella es el nuevo orgullo del departamento de Ancash, a su ternita de Guadalaj. Te he querido y no lo niego, aún te quiero vida mía. Aunque el tiempo no se pare, pero yo siempre te reclamo. Cuando me vayas lejos, muy lento, he de rogar que ya no vuelva. Tal vez así podría olvidarte, de la traición que tú me hacés. Tu corazón es sincero, amaste, amaste de verdad, pero él te pagó mal. Ahora déjate, olvídalo para siempre. Falso cariño habías tenido, amor perverso habías tenido. Ahora estarás junto entero y rotarás de brazo. Yo ya me voy a lejos, voy a lejos, en busca de otro cariño. Pero eso sí tengo presente, de la traición que tú me has hecho. Hoy no me importa de tu querer, hoy no me importa de tu amor, sigue entregando tu corazón, sigue vendiendo tu gran amor. Hoy no me importa de tu amor. Hoy no me importa de tu querer, hoy no me importa de tu amor, sigue vendiendo tu gran amor. Hoy no me importa de tu amor, sigue entregando tu corazón, sigue vendiendo tu gran amor. Andando más, andando más, sigue vendiendo tu amor. Andando más, andando más, sigue vendiendo tu amor, más tarde vas a rematarlo. ¿Qué dice mi colega Lidio Lidio del Perú? ¡Echa! ¡Vamos victorias a vueltasita! ¡Eso! Para no ir, Irma, Rosario, Juanse, Albino, Morales, gózate. ¡Y nos vamos por linda tierra de lluvia! ¡Eso! ¡Sebastián, Turun, Juanpasa! ¡Purito, Puno! ¡Avanzando con producciones musicales! ¡Estar! ¡Imparables! ¡Azuzanita de Guaraz! ¡Que lo diga, que lo diga, mando toda la vida, que lo diga, mando! Yo pensaba morirme en sus brazos, pasar el tiempo todo ha terminado Virgen del Carmen te pido un milagro, que me consigas una palomita Porque yo tengo una caula de oro, donde criarlo con todo el cariño Pensé morirme en tus brazos mi vida, pero me pagaste tan mal y mal Y me has herido en el fondo de mi corazón, eso Virgen del Carmen te pido un milagro, que me consigas una palomita Porque yo tengo una caula de oro, donde criarlo con todo el cariño En Antáquez tengo mi pasado, en Lima tengo mi amorcito El cariño de mi amorcito, ahora me tiene loca, muy loquita Si tú un guabra de jamangí, si tú un cholo jakemangí Que hay surile y en su guay gaman, al da chaquí maga Si tú un guay gaman 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 g Y donde está la gente de Guarán La araña pica la mosca, la mosca chupa la miel En español de Azucena, la lagrimba, la azucena ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gósate! Graciela de Andoy ¡Y nos vamos por Chequión! ¡Vamos! ¡Jabra! 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 ¡Sí! Mayi, Antonio, Rodi, Jaime, Brevis y Medio Armando, Julio, Nancy, Silencito La familia Aquino Torres ¡El Lobo!